Luego de haberse controlado el incendio ocurrido en el sector de Huacapuy, el alcalde de la Municipalidad Distrital de José María Quimper, Emilio Dávila Dávila, luego de enterarse de la desgracia de este poblador, realizó las gestiones necesarias a fin de conseguir palos y achones para que se pueda construir nuevamente su vivienda, ya que esta persona había perdido todo. Con achones, palos para que pueda levantar su casa por lo pronto, más adelante vamos a ver en qué manera te vamos a seguir apoyando, ¿no? Bueno, prácticamente se ha quedado sin cama, sin filas. Voy a necesitar primeramente achones y palos para que pueda levantar y mirar en su casa y vamos a tratar de apoyar también con ropa, con el segundo uso, realmente, el segundo uso de ropa, de repente, algunas casajas también que yo también las dejo muy nuevas, es parte mío, para apoyarla de repente con un colchón por ahí, para poder paliar este momento que se encuentra tan difícil y se encuentra para el amigo, ¿no? De esta manera, la Municipalidad Distrital de José María Quimper ha cumplido con el apoyo necesario para la persona que quedó damnificada en este lamentable incendio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!